Buenas noches jóvenes, el día de hoy vamos a ver el tema de aritmética, vamos a ver el tema de descomposición polinómica. Vamos a aprender a convertir números en sistema de numeración, en números en método Ruffini, en descomposición polinómica y en descomposición simultánea, divisiones sucesivas también. Entonces, vamos a ver acá la página a realizar, si ustedes están ahí con su libro a la mano, vamos a ver la página número 3, la página número 3. Entonces, lo que vamos a realizar ahora son de los ejercicios número 1 al ejercicio número 3. Quiero hacerlo esta clase bien, bien práctica, bien, vamos a ir despacio, porque este es un tema bien pesado, ya, es un tema bien pesado y vamos a empezar a compartir la ficha de trabajo. Vamos a ver. Tenemos acá, tenemos los ejercicios 1, 2 y 3. Vamos a empezar con las divisiones sucesivas, ya, a ver un ratito por favor. Tenemos acá lo que es envase en base 4, en base 7, en base 8 y tenemos ahí algunas palabras que tenemos que dicen, ¿no? Sistema quinario, sistema nonario, sistema cenario. Cada uno está expresados en letras y nosotros tenemos que saber qué es un quinario, qué es un nonario y un cenario. Los números son, obviamente, cómo empieza cada palabra. Por ejemplo, quinario, cuando dices quinario, cinco. Cuando dices nonario, nueve. ¿Ya? Cuando dices cenario, seis. Entonces, cada uno de esas palabras, cada una de esas palabras son los números que atacados. Divisiones sucesivas. Vamos a empezar. Vamos a dejar la tarea del, la número, la letra F, la letra C y lo demás lo voy a resolver yo. Tenemos acá 38 en base 4. Vamos a empezar a resolver este primer ejercicio. Tenemos 38 entre 4. Y lo que primero que tenemos que hacer es dividir. Tenemos que saber quién con quién o qué número vamos a poner en el cociente para poder hacer la división. ¿Ya? Entonces, empezamos. Ponemos acá 8, 8 por 4, 32. Y si cumple, si ponemos a 9, se pasa, ¿no? 9 por 4, 36. Todavía queda. Si ponemos a 10, ya no, porque solamente es de una cifra. ¿Ya? Entonces, tenemos acá 9, 9 por 4, 36. La resta sería 2. Tenemos división. Tenemos acá 4. ¿Podemos seguir dividiendo? Sí. Acá ponemos 2. 2 por 4, 8. Se resta 1. ¿Correcto? Entonces, ¿podemos seguir dividiendo? Ya no. ¿Por qué? Porque el dividendo es más pequeño que el divisor. Entonces, ¿tu respuesta va a ser quién? Van a ser de atrás para adelante, como el método cangrejo. Entonces, la respuesta sería 2, 1, 2. 2. Entonces, acá será 212 en base 4. Porque estamos dividiendo entre 4. Entonces, nosotros nos ha pedido en divisiones sucesivas expresar 38 en base 4. Y eso es exactamente lo que hemos hecho. División tras división hasta no poder dividir. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Los escucho. Sí, pero usaron un poco. Se entendió la división, ¿no? Profe, lo que yo quisiera preguntarle es ¿cómo así se puede poner 8 sobre 1? A ver, vamos a ver que tengo un chat. Sí, se entendió. A la pregunta de Josué. 8 sobre 1. ¿Te refieres acá, Josué? Sí, profe. Vamos a explicar una vez más, no se preocupen. Miren, tenemos acá tenemos acá división tras división. 84 entre 4. 9 por 4, 36. La resta te sale 2. Seguimos dividiendo entre 4. ¿No? 4 por 2, 8. La resta, 1. Este es resta, este... Josué. Josué, estamos restando. Los de círculo rojo vienen a ser sus residuos. ¿Pero por qué este 2 también cuenta como residuo? Porque ya no se puede dividir. Entonces, como el método del cangrejo, de atrás para adelante, la respuesta va a ser 2, 1, 2. Si tú empiezas por este lado, también es 212, pero siempre se empieza por el último cifra para atrás. Ahí está la explicación de esta división sucesiva. Pasamos a... Yo creo que no creo que era mejor poner una coma y aumentarlo a cero. Sí, pero esto no es decimal. Es solamente una división que tiene que tener residuo. O sea, está bien lo que estás diciendo. Eso ya es decimal. Eso lo vamos a hacer más adelante. Por ejemplo, acá, mira. 325 en base 7. Tenemos que expresar que este 325 lo tenemos que dividir entre 7. La vamos a poner... Uy, perdón. La vamos a poner acá entre 7. Tenemos acá 5 por 4... 5 por... 7 por 5, perdón. 35. Se pasó. 7 por 4, 28. ¿Cuánto es la resta? La resta es 4. Baja el 5. Acá se puede seguir dividiendo. Acá puede ser a 7, 49. Se pasó. 6. 42. La resta sería 3. entre 7. Cuando tengo 46 entre 7... 7 por 7, 49. Se pasó. Por 6. 42. ¿Cuánto resta? 4. ¿Puedo seguir dividiendo? Ya no, porque el dividendo es mayor que el divisor. Entonces, tu respuesta, ¿quién va a ser? ¿No? Porque si pongo acá 7, no hay ningún número que llegue a 6. Pues pasa. Entonces, ¿quién sería el número acá? O perdón, ¿quién sería la respuesta acá? Sería 6, 4... y 3. 6, 4... y 3. En base 7. Ahí está. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Se acomoda de mayor a menor, ¿verdad? ¿No, profesor? Sí, exacto. Exacto, exacto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué dice Evelyn? ¿Qué nos dice Gualdina? ¿Qué nos dice Alexis? ¿Alexander? Por el chat, si hay mucha bulla o por audio, si quieren hablar. Les escucho. Se multiplica con el 7, ¿no, profesor? Se divide entre 7, no se multiplica. Se divide con el 7 al... 7 con 46. Exacto. Exacto. Y a base de eso sale el 325 y ya sale 28. Listo. Sí, sí, señor Gualdino. Y así va, de ahí va el 45 con el 7 y yo creo que es así. Listo, está bien. Vamos. Entonces, la siguiente pregunta es su tarea. Márquenlo, por favor, si me están escuchando. Márquenlo. Ustedes van a ser 134. La 1, la que explicó ahorita, la 2, ¿no? No, la 1, A y B, expliqué. Lo que ustedes van a hacer solamente es la letra C y yo continúo la explicación con la letra D. ¿Qué quiere decir? Expresar. Ajá, expresar 265 al sistema quinario. Hace un momento dije que era quinario. 265 entre 5. 265 entre 5. Vamos a dividir. Ajá, este de acá. Vamos a poner el color negro. 265 entre 5. 5. 200. Tenemos que buscar un número que dé para 265, ¿no? Sí, pero acá vamos a la división. Vamos a ver acá. Vamos a agarrar de dos cifras. Quiere decir el 26 nada más. Porque el 265 es muy grande. No hay ningún número de una cifra que llegue a 265. Cambio 26. 5. 5. Muy bien, José. Muy bien. 5. ¿Por cuánto? 5. 5 por 5, pues. 5 por 5, 25. 5. La resta sería 1. Baja 15. 1. 3. 3. Muy bien, José. 3. 3. Va 0, ¿no? 0. Muy bien. 0. Acá sí tiene que ponerle 0. No una línea ya. 0. Ahora, otra vez. Entre 5. Esta viene a ser la segunda división. Entre 5. Todavía se puede dividir. Sigue dividiendo, profesor. Acá agarramos de 1. Y que valga la redundancia. 5. 0. ¿No? 0. Baja 3. ¿Se puede seguir dividiendo? No. ¿Cómo empezamos? Empezamos diciendo, perdón. Diciendo 0. 1. 3. 0. Tu respuesta es... Es un problema. Nuevo. Yo no le entendí nada. Este 5, profesor. Del 5, ¿cómo se divide? Con el 5 de abajo. ¿Cuál? ¿Lo de acá? Sí. Ya. Vamos a explicar una vez más. Mire. 5. Agarramos 5. 5 por 1. 5. Resta 0. Baja el 3. Sí. Sigo dividiendo. Pero acá no puedo poner 5. Porque no hay ningún número que multiplique 5 que dé 1. Entonces ya no existe. Ya no hay. Entonces simplemente queda 1, 3 y 0. Ya está. Nada más. Eso es la respuesta. 130 en base 5. ¿Y por qué avanza el profesor para adelante? ¿Cuál, cuál? ¿Cómo para adelante? ¿Qué no pasa el tono que lo circuló? ¿Por qué no muere ahí y demás? ¿Por qué avanza? ¿Por qué? ¿De dónde sale ese 5 para multiplicar con el 3, el 1, el 0 y el 5? De acá, pues. Sistema quinario. Tenemos que expresar 265 al sistema quinario. Tenemos que dividir, dividir. Porque acá bien claro dice divisiones sucesivas. O sea, ese 5 que quedó del 26, ¿no, profesor? Claro. Que quedó del 1.65 porque le bajamos 26. Y solamente quedó 5, solo. Claro, solamente quedó 5. Ay, ya, profesor. Listo. Muy bien, muy bien. Sí, sí le he entendido más o menos la pregunta que usted me está diciendo. Está bien. Vamos. Seguimos avanzando. Ahora, sistema nonario. Nonario. La palabra nonario. Nueve. No. Nueve. Nueve. Cambia. Es un juego de palabras nada más, ¿no? Entonces, acá sería setenta y ocho entre nueve. Setenta y ocho entre nueve. A ver. Vamos a ver. Setenta y ocho entre. Voy a poner mi división acá. Uy, este ocho está medio feín. Setenta y ocho. Dos. Entre nueve. Nueve. Ahora, ¿cómo hacemos acá? Nueve por nueve, ochenta y uno. Se pasa. Nueve por ocho, setenta y dos. Correcto. Acá tiene que divinar mucho la tabla de multiplicar. La resta, seis. ¿Puedo seguir dividiendo? No, porque el nueve es mayor que el ocho. Cuando este número es mayor que el número que está acá, no se puede dividir porque no hay ningún número que dé el otro número del dividendo. Esto se llama dividendo y al convertir acá, esto se llama divisor. Acá se llama cociente, pero una vez que jale la división, se llama dividendo. Dime, Josué. Ochenta y seis. Ochenta y seis. Correcto. Y como dijo, yo creo que ya le agarró el ritmo de atrás para adelante. Ochenta y seis en base. Lo voy a poner de otro color para que se den cuenta. Ochenta y seis en base. Y ustedes van a hacer el último ejercicio, la F setecientos cuarenta y dos, al sistema escenario. ¿Qué escenario? Entre seis. ¿Ya? Ahí lo van anotando en su libro. Acá van a poner entre seis. Entonces, ya tenemos la primera parte que dice acá en un chat. Profe, en la tarea de la uno y la cien, la respuesta de doscientos catorce. A ver, Cristel. A ver, vamos a ver. A ver, lo voy a hacer en una hoja. Ahorita te digo la respuesta por interno, Cristel. Dame un minutito. Tenemos acá, en la número dos. Utilizar, utiliza el método de la descomposición polinómica y resuelve los siguientes ejercicios. Este método es el segundo de sistema de numeración. ¿Cómo es? Mira. Trescientos veinticin, trescientos veinticuatro, perdón. En base cinco, tenemos que convertirlo en la base diez. ¿Qué es el sistema de la descomposición polinómica? Bien sencillo. Empezamos por el número tres. Empezamos por el número tres. Por cinco al cuadrado. Tres. Más. Dos. Por cinco a la uno. Más. Cuatro. Por cinco a la c. Quiero que observen acá, por favor. Un ratito los voy a silenciar a todos para que observen acá. Muy importante. Empecé con el número tres. La base. ¿No? Acá está. ¿Y por qué pongo dos? Porque hay dos números a su derecha que sobran. Dos por cinco. ¿Cuántos números sobran ahora? Acabo de poner otro punto. ¿Quién sobra ahora? Cuatro. Una vez que ponga el punto del cuatro, simplemente este es a la c. Es decir. Ahora. Se puede poner cinco a la cero, pero tú sabes que todo número elevado a la cero es uno. Simplemente pones el último dígito. Cuando tú llegues al último dígito, lo copias tal. Cinco al cuadrado, veinticinco. Veinticinco por tres, setenta y cinco. Cinco a la uno, cinco. Por dos, diez. Primero estoy resolviendo los exponentes, o la potencia, perdón. Y después la multiplicación. No voy a acometer el error de decir tres por cinco, quince. Y quince al cuadrado, doscientos veinticinco. No, primero la potencia. Más cuatro. Ochenta y cinco, ochenta y nueve. En base diez. Porque lo que te están pidiendo es en base diez. En realidad, todo se está pidiendo en base diez. Pero esto es como, esto es como el signo positivo. No se coloca, pero tú sabes que está en base diez cuando estamos hablando del sistema de numeración. ¿Alguna pregunta conforme a esta, a este ejercicio? Te escucho. Si no lo hay, paso al siguiente. Ya, vamos a explicar una vez más. No hay problema. No hay problema, Cristel. Listo. Vamos a ver acá. Multiplica con el otro cinco, ¿no, profesor? Vamos a ver, pues. Una vez más. Cinco más dos, cinco, seis, siete. Cinco más cuatro son cinco, seis, siete, ocho, nueve. Entonces, multiplica el cinco con el siete y el nueve, creo, ¿no? No, 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 mira, 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 por eso, mire, mire, mire. Vamos a hacerlo por partes. El tres multiplica al cinco. El tres al cinco. Cinco al cuadrado, veinticinco. Por tres, por tres, setenta y cinco. Dos por cinco a la uno. Y el último dígito, que es el cuatro, lo estoy copiando tal cual. Ahora, cinco al cuadrado, veinticinco. Por tres, setenta y cinco. Cinco a la uno, cinco. Por dos, diez. El cuatro no tiene nada que hacer, simplemente lo copias y lo sumas. Ochenta y nueve. Listo. Listo. Ahora sí, Cristel, un mensajito, por favor. Profe. Acá estoy, dime. Una duda. Este, en este caso son trescientos veinticuatro, ¿verdad? Sí. En el caso de que sean mil trescientos veinticuatro, ya no sería sobre dos, sobre el cuadrado, sino sobre el cubo. Ya. O sigue sobre dos. Correcto. El uno, mira, a ver, voy a eliminar esto también un minuto. El cubo sí entraría, José, pero entraría con el uno, mira, sí. Acá está bien. Y sigue la secuencia. Entonces, mientras más números hay, más son los exponentes, entonces. Es correcto. Mientras más número, un exponente sube, como una escalera. Mientras que tú vas subiendo, va a subir, mientras que vas subiendo cada grada, perdón, subes uno, ¿verdad? Es lo mismo. Es una analogía bien simple para entender. Gracias por preguntar. Pasamos al siguiente. Setecientos cuarenta y cinco ocho en base diez. Acá, también es sencillo. Lo único que van a hacer la tarea acá es... Buenas noches, profesor. Buenas noches, Steven. Las letras que van a hacer son C y D. Con la letra B vamos a descansar. No te preocupes, Steven, que al final hago un repaso si es que te has perdido, ¿ya? Estamos acá. Si tú me entiendes la letra B2, la A lo vas a dominar, lo vas a entender mejor y tu tarea va a ser estos dos. Y estamos en la página tres de aritmética. 745, 7 por 8 al cuadrado, más 4 por 8 a la 1, más el último dígito, siempre lo colocas tal cual. 8 al cuadrado, 64. No vayan a decir 16, ¿ah? 8 por 8. Y 64 por 7, 448. ¿Está bien? 448. Más 8 a la 1, 8 por 4, 32. Más 5. Y luego sumamos estas tres cantidades, ¿no? Más 32, más 5. Tu respuesta es 485 en base 10. Y esto se pone como un saludo a la bandera, pero se sobreentiende, ¿no? Para que sepas que lo estoy convirtiendo a esta base. Ahí está Steven y todos ustedes, ¿cómo se descompone, o perdón, cómo se convierte 745 en base 8 a la base 10? ¿Alguna duda, consulta? Lo escucho ahora. Bueno. Entonces, voy a crear el siguiente enlace. Bien, vamos a seguir la segunda parte. Nos quedamos acá en el ejercicio 2. Vamos al ejercicio 3, que te dice, este es el ejercicio más fácil, ¿ya? Este es el conjunto de ejercicios más fáciles, perdón. Te dice método Ruffini. Método Ruffini, ya lo hemos hecho también el ciclo pasado, pero ahora lo vamos a ver en aritmética. ¿Cómo es el método Ruffini? Vamos a hacer este, ustedes van a hacer el último ejercicio nada más, ¿ya? Voy a explicar estos tres para que quede muy claro. Te dice también, 236 en base 10. Tenemos que el 236, 2, 3, 6, 7, envase 10. Tenemos, baja el 2. 7 por 2, 14. 11, 17. 17 por 7, 7 por 7, 49. Llevas 4, 7 por 1, 7, más 4, 11. 119. 119 más 6, 125. ¿Cuál es la respuesta? 125. Siempre tu respuesta va a ser este último cuadro que está acá, ¿ya? Eso va a ser tu respuesta. ¿Qué estoy haciendo? Vuelvo a explicar. 236, 2, 3, 6. Baja el 2, 2 por 7, 14. La suma, 17 por 7, 119. Más 6, 125. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Hola, ¿todo ok? Por chat, por audio. Profesor, se suma con el 7 que está afuera, ¿no? Sí, vamos a volver a explicarlo una vez más. Acá tenemos, tenemos acá 236. 2, 3, 6. El 7 es la base, 7 que está acá. Baja el 2, 2 por 7, 14. 14 por 3, 14 más 3, perdón, 17. 17 más 7, 119. Lo sumo y te sale 125. Ahí está tu respuesta. Este es el último dígito, 125. Lo estoy multiplicando y sumando nada más. Multiplicar, sumar, multiplicar, sumar. Vamos a ver el segundo ejemplo, entonces, para entender un poco más. Tenemos acá 123, 123. Creo que es muy chiquita la letra, no se ve. Muy chiquito. Sí, la, el, ¿cómo se llama la letra que te explica? No se ve nada. Nada, qué raro. Lo demás, ¿sí lo ven? A ver, voy a buscar un poco. A ver, ahí. Sí, puedes agrandarle un poquito. Sí, profe, sí se ve, sí se ve. Sí, sí se ve de repente. De repente está, ¿está en celular usted o está en computadora o en laptop, en tablet? En celular de profesor. Ah, celular con razón, pues, se ve chiquito. Pero ya, voy a ir agregando un poquito más. Ahí está, 123. Ya está, envase 4. 4. En base 4. Ya está. Misma jugada, misma técnica. En el último dígito le cortas. Bajas el 1. 1 por 4, 4. 4 más 2, 6. 6 por 4, 24. Y finalizas con 27. ¿Y cuál es tu respuesta? 27 en base 10. 123 en base 4. Bajas el 1. 1 por 4, 4 más 2, 6. 6 por 4. Y sumas diciendo 24 más 3, 27. Ahí está el segundo ejercicio. Y para cerrar esta clase y que se entienda mucho mejor, vamos a eliminar esto de acá. Ponemos 1113 en base 5, ¿no? Ponemos acá 1, 1, 1, 3. 1, 1, 1, 1, 1, 3. 30, 30 más 1, 31, 31 por 5, 5 por 1 es 5, y 5 por 3 es 15, 155. Tu respuesta va a ser 158. 158. Lo que estoy haciendo es lo siguiente, baja el 1, 5 por 1, baja, se suma, 6 por 5, se suma, 31 por 5, 158. Ahí está la respuesta, la respuesta final, la respuesta final, 158. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Listo, entonces. Ya.